...de contarme algo... Mucha duda, especialmente, señora. Empieza el primer sartenazo, que no es sartenazo, pero es el primer sartenazo. ¿Qué pasó? Porque, escúchame, apareció una mujer y me tengo que poner esto... ¿Es morocha o rubia? Sí, no sé cómo es, pero decís la morocha. De identidad reservada, señora. Entonces, como es, vamos a imitarla, porque vamos a interpretar a esa mujer de identidad reservada. No, yo quería a esta mujer de identidad reservada. Y vos podés ponerle la peluca de Luis Ventura, porque se lo confesó a Luis Ventura. ¿Qué le dije? Apareció una mujer de identidad reservada para acusar a Verónica Ojeda de unbanda, señora. ¿Qué? Le acusó a Verónica Ojeda, esta mujer de identidad reservada, de ser unbanda y de engualichar a Diego Armando Maradona. Chicos, no lo digo yo. ¿Usted cree esto? Dígame, pero si no cree. Yo sí creo, yo sí creo. ¿Ya tú sí crees? Pero, pero, ¿ya está la querida? ¿Quién? Un señor que era... Ay, sí, me acuerdo. El pai. El pai, el pai, sí. Nos explicó que nada que ver con esto. ¿Qué tiene que...? Puede ser, digo, Verónica Ojeda puede ser unbanda y cada uno tiene su elección. Lo dijo una mujer en el programa... Chicos, lo dijo una mujer en Secretos Verdadero. Yo no. ¿Qué dijo? Le acusó a Verónica Ojeda de ser unbanda, practicar magia negra para retener a Diego, robarle dinero y ser mala persona. Lo hizo así todo, así, de entearse a los olorados de espalda, lo noto, no sé qué habrá hecho. Claro, no teníamos otro, Silvina. Bueno, escuchen esto atentamente, señora, porque lo quiero decir exactamente. A ver. Mucha gente me vino a buscar para que hable, pero no hablé por miedo, por amenazas, por miedo a que me maten y que maten lo único que tengo. Es gente peligrosa. Narcotática. Han mandado a matar a la gente que le molesta. Así arrancó y habló mal de todos. ¿Pero le dio a su nombre? No, 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 es una mujer que me ha parecido identidad. Ah, rincha de verdad. Ellas me dañaron personalmente, comercialmente, me dejaron en la calle. Bueno, cuento una situación que la accidentaron, le tiraron una moto, o sea, una cosa por el estilo. Pero lo más fuerte es lo siguiente. Hay sospechas sobre el entorno de Verónica para ensuciar... Ah, el tema del incendio. Sí, de la calle. Vieron que al principio acusaban a Rocío. Que yo dije, pobre chica, no la pueden acusar de piromaníaca, de prender un fósforo e incendiar la casa. Bueno, esta señora de identidad reservada la acusa a Verónica Ojeda y al entorno. Hay sospechas sobre el entorno de Verónica Ojeda para ensuciar a Rocío. Diego quiere a Dieguito, pero a Verónica no. Él dijo que ama a Rocío. ¿Y saben cómo la llama, según esta mujer de identidad reservada, a Verónica Ojeda? ¿Quién, Diego? La gorda insoportable. ¡No! Cecilia Guapiroto. ¿Pero quién le dice gorda insoportable? Que Diego llamaría a Verónica la gorda insoportable. Exactamente. No lo digo yo, lo dijo la señora de identidad reservada. Bueno, y dice que él no estuvo nunca enamorado, que está engualichado. Escucha, que Ojeda se sigue viendo con su novio. Tiene un novio, ¿entendés? Con un novio. Ella no lo quiera, Diego. En su momento fue peligroso, ahora le debe convenir. Porque cuando él muera, hace la sucesión, dice esta mujer. Y que dice que en estos años que estuvieron juntos, lo dice la señora de identidad reservada, habrá juntado 5 millones de dólares. ¿Está? Esto es terrible. No lo digo yo, Ariel. Lo dice y saca estas cosas. Esta mujer apareció en el programa Secretos Verdaderos de Luis Ventura. Esta mujer. Esta mujer. Esta mujer. Que no la vi yo, pero me pareció barro. La identidad reservada. Bueno, esto fue la señora esta. Esto fue el primero. Impresionante. Y después seguimos. Hoy es el partido. Hoy es el partido. ¿Se acuerdan que yo les dije que...